Sí, mire, ya estamos enlazados hasta Piedras Negras, a la frontera norte de Coahuila, con Francisco Liñán Delgadillo. Adelante, Francisco, platícanos qué ocurrió por allá. Buenas noches, Sergio, un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Televisión Calaña en la región sueste. Pues fíjate que este mediodía, Sergio, ocurrió un accidente en una gasolinera donde trabajaban dos empleados, dando mantenimiento a un anuncio luminoso de esta negociación. Resulta que el anuncio panorámico de la gasolinera ubicada en la calle Allende y Juárez, en la zona centro de Nava, en Coahuila, requería mantenimiento y este anuncio se encontraba muy cerca del tendido de Comisión Federal de Electricidad, desde media tensión. Ellos se encontraban sobre un andamio a más de cinco metros de altura. Repentinamente, uno de los trabajadores tocó por accidente los cables de Comisión Federal y recibió una descarga eléctrica importante. De la sorpresa de este electroshock que recibió su compañero, el otro trabajador saltó al vacío para evitar también sufrir una descarga eléctrica. Lamentablemente se fracturó ambas piernas y también presenta lesiones en el tórax. El otro trabajador presentaba quemaduras en la mayor parte de su cuerpo, quemaduras de segundo grado. Este trabajador, el electrocutado, es originario de Monterrey, Nuevo León, y realizaban estas labores de mantenimiento en esta gasolinera, propiedad de un alcalde de ahí, de los cinco manantiales. Fueron trasladados al Hospital Once del Seguro Social, un hospital que cuenta con quirófano y una sala de emergencias importante de primer nivel, y fue ahí donde fueron atendidos ambos trabajadores. Uno de ellos fue identificado como Pedro Ramírez Verástegui, de 43 años, que tiene quemaduras en el tórax, la espalda y los antebrazos. Él es residente de Monterrey, Nuevo León. Y otra información, Sergio, un ciclista que sufrió una serie de facturas, principalmente en el cráneo, hace tres días. Estaba hospitalizado con reporte de muy grave. Lamentablemente, el día de hoy falleció y fue identificado como Jesús Alejandro, de 23 años. Según han investigado las autoridades en sus redes sociales, luego de este accidente, porque el responsable con quien se impactó, Axel, que conducía una camioneta Cherokee, estaba aún detenido. Al investigar las redes sociales de Jesús Alejandro, detectaron que este joven aparentemente acaba de perder su trabajo y se encontraba con un problema de depresión. Aparentemente, según testigos, él se lanzó a un crucero con su bicicleta sin detenerse. Por ello fue impactado por Axel en esta camioneta Cherokee, en un percance ocurrido sobre la avenida Julio Santos Coy, o Bordo Norte. Ahí quedó tendido el joven, con fractura de cráneo y otro tipo de lesiones en el cuerpo. Lamentablemente, no resistió estas heridas y falleció el día de hoy. Y en información de última hora, Sergio, hace unos minutos nos reportan en Musqui, es un conflicto entre la alcaldesa Tania Flores y la asesoría ganadera local. Resulta que se iba a realizar la ceremonia de coronación de la reina de la asesoría ganadera local. Y los ganaderos se opusieron a que fuese la alcaldesa quien le impusiera el reinado a esta joven. Debido a esto, la alcaldesa se sintió ofendida y mandó cortar la luz de energía eléctrica a este sector del municipio de Musqui. Y está ahorita en vivo el taparrancho, ahí en el pueblo mágico de Musqui, este conflicto que no termina de arreglar Tania Flores con los diferentes grupos de comerciantes, ganaderos y demás que ella considera son sus enemigos políticos aún. En este momento, hace unos minutos, reporta nuestra compañera reportera que está en esta región, Enriqueta Delgado, que les acaban de cortar la luz por orden de la alcaldesa. Así el reporte, Sergio, desde Piedras Negras. Caramba, Francisco Liñán, pues va de escándalo tras escándalo, doña Tania Flores, ¿no? Así es, no es lo mismo gobernar que divertirse en redes sociales. Muchísimas gracias, Francisco Liñán. Mañana nos saludamos nuevamente. Buenas noches para ti. Buenas noches.